Todos los estados psicológicos tienen un mismo denominador común, se encuentran inmersos en la conciencia del ser. En función de tu estado o nivel de percepción de ti mismo, se produce la manifestación en la forma. Si numerosas prácticas en el ámbito del desarrollo humano parecen no producir resultados y deja a sus practicantes frustrados e incrédulos, no es sino porque esas actividades no se han producido desde la conciencia deseada y sólo han manifestado meros reflejos de lo que el individuo ya posee en su programación mental, y al no transformar ésta, su vida sigue en un bucle. Es sólo tu conciencia de ser lo que produce grandes transformaciones en tu vida, y cualquier cambio deseado debe venir precedido ineludiblemente desde el logro de un nuevo estado o nivel de conciencia. Ese estado del ser es el que produce la manifestación en la forma. Más allá de los conceptos intelectuales, del raciocinio que brinda el hemisferio cerebral izquierdo y de la percepción de tus sentidos físicos, está tu propia conciencia, y es ahí, de forma subjetiva, personal e intransferible, donde debes operar los cambios. ¿A qué niveles permaneces atado? ¿Cuál es el sentimiento predominante sobre tu propia persona? La base sobre la que estás cimentando todas tus experiencias y sobre la que se asienta todo tu mundo radica ahí. Todo lo que percibes de manera muy tangible y física en el mundo tridimensional no dejan de ser meras apariencias, totalmente volátiles a través de las conciencias, porque únicamente son éstas las que le dieron vida, y únicamente son éstas las que las mantienen a través de sostener el mismo estado. Tu fuerza de voluntad, tus decretos, tus visualizaciones y todo el esfuerzo y determinación con el que te desempeñas en el mundo físico no te servirán absolutamente de nada si de forma deliberada no transmutas tu propia conciencia de ser. Todos tus deseos no son más que el símbolo que manifiesta la conciencia, y del mismo modo que en tu mundo físico puede ser modificado un patrón o molde que da forma a un producto, también en la conciencia un cambio de estado produce una manifestación distinta. Si esto es entendible por un niño, puede ser que te preguntes cómo es posible que por tanto tiempo hayas permanecido ignorante de ello, o incluso que teniendo su conocimiento no lo hayas integrado en tu experiencia vital para transformar tu existencia. La respuesta está en que tu mundo sensorial se convierte frecuentemente en tu verdugo, pues te ancla a la realidad manifestada, y cada vez que la conciencia se deposita en ella, más compleja resulta su liberación. En tu mundo tridimensional, tu mente no puede estar dividida, puede estar dispersa, carente de concentración y foco, pero siempre estará ocupando un solo nivel de conciencia a la vez. Por ello, cada vez que una realidad indeseada esté materializándose en tu experiencia, ésta puede ser transmutada únicamente desde el mismo nivel donde se originó. Paradójicamente, el ser humano vierte todos sus esfuerzos en los efectos, ignorando las causas. Aquí es vital la comprensión de que el individuo en sí sólo es un operador de la conciencia absoluta, y por tanto no es el que crea la corriente, sino el que fluye con ella. No es el que crea las leyes y los principios, sino el que se adapta a ellos. No somos creadores originarios, sino co-creadores de nuestra particular experiencia. Permanecer alineado con esa mente universal o conciencia mayor es el más grande de los éxitos, pues absolutamente todas las experiencias que puedas desear, por grandiosas que te parezcan, son sólo destellos de la gran luz que por añadidura te son entregados. Incluso las personas que se desempeñan primordialmente con el hemisferio cerebral derecho no se permiten de forma común asirse a los estados de conciencia que podrían liberarles, puesto que su mente contiene patrones de limitación y carencia que son las causantes de la construcción de barreras y resistencias que bloquean el flujo natural. Estos principios pueden ser testados científicamente por ti mismo, a través de tu propia experimentación de la ley de causa-efecto, y operando directamente sobre el estado de conciencia que tú mismo desees lograr. Debes ocupar ese estado del ser y de forma ineludible cosecharás también sus resultados. Si tu mente humana hace un esfuerzo analítico y trata de escudriñar todo el mundo de probabilidades, opciones y posibilidades, es que todavía no has ocupado en conciencia el estado que deseas. Recuerda que no puedes ocupar dos estados simultáneamente. Por tanto, hasta que el nuevo estado no sea implantado, seguirás recibiendo los frutos del viejo. En lenguaje coloquial, esto puede ser interpretado simplemente como la fe. La fe, la seguridad, la certeza, el convencimiento interno y absoluto de que ese estado es logrado y que, por tanto, invariablemente recibiremos sus efectos. Tu conciencia de ser puede ser usada ilimitadamente, como una fuente eterna que nunca detiene su fluir, y eres tú el que de forma personal la moldeas según tus deseos e inclinaciones. Existen infinitos niveles y eres tú el que de forma progresiva puedes ir aumentando tus niveles de conciencia y estos se manifestarán conforme a ella. La conciencia de ser está expresando en todo instante cuál es el estado en el que está inmersa por tu propia actuación y opera así de forma ininterrumpida sin importar el grado de conocimiento o ignorancia que el individuo posea. Voy a ponerte un ejemplo de la operativa de la conciencia con respecto a la operativa de la mente lógica e irracional. Sabemos que un ser humano puede disponer de más opciones profesionales en función de la amplitud de su experiencia, conocimientos, destrezas, habilidades y el nivel socioeconómico en el que se desenvuelva. Con el análisis de estos aspectos, la persona común evalúa sus opciones de éxito y las posibles estrategias a seguir para la consecución de sus propósitos. Esto es igualmente válido para cualquier objetivo que tenga un individuo. Pero en el ámbito de la conciencia, esto resulta totalmente irrelevante, pues sabemos que el infinito mundo de posibilidades se abre después de alcanzar el estado y no al revés. Es el propio estado logrado el que opera los cambios y estos llegan a nosotros sin que necesariamente hayamos tenido que escudriñar el proceso que se ha efectuado. Tú sólo operas sobre la causa, facilitas la causa y ella produce los efectos, muy por encima de tu nivel de comprensión. Una de las principales dificultades que he comprobado que tenemos las personas para manifestar el estado de conciencia deseado es que este proceso es a menudo condicionado y ahí estamos destruyendo nuestro triunfo. Si realmente tienes fe, sentirás ese estado, te unificarás con él, pero si estás poniendo condiciones para ese sentimiento, estarás operando todavía desde la mente analítica. Desde ese estado de profundidad del ser, sientes que todas las cosas son posibles. En cambio, desde la mente terrenal y dual, seguirás discriminando, probable o improbable, cierto o falso, real o fantasioso, posible o imposible. Si tu mente permanece enfocada en la realidad de la que deseas desapegarte, seguirás sintiendo agitación, dudas y confusión. En cambio, si te sitúas en el nuevo estado de conciencia, allí sólo existe paz, claridad y certeza. En este ámbito encontramos una gran paradoja, pues frecuentemente son las personas que siguen alguna religión las que más problemas tienen para alcanzar ese estado de conciencia que desean. Piensan que el dios en el que creen concede sus deseos de forma arbitraria y caprichosa, y de este modo oran, rezan o piden continua y desesperadamente sin la seguridad de que su deseo será concedido. Puedes pasarte una vida entera rogando en el nombre de cualquier santo, místico o del mismo dios en el que crees, y nunca obtener resultados. Todos tus esfuerzos serán en vano, porque la única forma de garantizarte el resultado es ocupar el mismo nivel de conciencia deseado, y es la propia ley la que generará los efectos, sin importar que desde la óptica del mundo se considere eso bueno o malo. Incluso en la propia Biblia está escrito, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. No hay nadie que te premie, y no hay nadie que te impida lograr tu deseo, a excepción de tu propio ser. Tu conciencia de ser es tu propio salvador. Si estás enfermo, es tu conciencia de salud la que te salvará. Si tienes carencia de dinero, es tu conciencia de riqueza y abundancia la que te salvará. Si te sientes aprisionado en tu vida, es tu conciencia de libertad la que te salvará. Tu único trabajo es elevar tu conciencia al nivel de lo deseado, para volverte uno con ello, para unificarte con ello, y así poder alinearte y recibir en consecuencia. Y si todavía tienes dudas de ello, te vuelvo a recordar lo que la misma Biblia te dice. Todo lo que pidieras en oración, creyendo que ya lo has recibido, lo recibirás. Para ello debes liberarte de todo lo que te ata a la realidad actual, sin restricciones, y situarte en la naturaleza de lo pedido. ¿Te das cuenta de que eso es incondicional? ¿Te das cuenta que tu único trabajo realmente importante es trabajar tu fe para igualarte con aquello que deseas, y que eso es una actividad de la conciencia de ser? ¿Hasta cuándo vas a esperar para lograr tu libertad? Tienes todo el poder a tu servicio, y usarlo es algo que depende única y exclusivamente de ti. Música Música Gracias por ver el video.